Bien, Sánchez, lo primero, lo que nos repercute más, el precio de la electricidad. ¿Cómo lo tenemos hoy, Rubén, consumidores de Facua? Buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Pues te podría decir simplemente que está peor que ayer. Está más caro, ha subido un 1% para los consumidores de un día para otro. El precio de la electricidad, hoy tenemos ya casi 22 céntimos el kilovatio hora de media. Como ya hemos comentado en los últimos días, una factura, con los datos de este mes, está muy cerca ya de los 90 euros, cosa que no habéis visto en toda la historia en nuestro país. Rubén, ¿por qué está ocurriendo esto? Es decir, ¿dónde está el límite? ¿Por cuánto tiempo puede seguir subiendo? Porque vamos ya camino de un recibo histórico, en junio. Bueno, insisten con la historia del CO2. Estamos teniendo mala suerte, entre comillas. Ya ha habido seis paralizaciones de centrales nucleares de Endesa y Verdrola en solo tres meses. ¿Mala suerte o...? Y bueno, la verdad es que las medidas que ha anunciado... ¿Mala suerte? Yo no lo sé, digo mala suerte. En tres meses... ¿Paran por mala suerte o paran porque hay varias centrales nucleares? Ya, pero vamos a la pregunta. La pregunta. O dicen que tienen... ¿Paran por mala suerte o paran porque alguien las para? ¿Y cuáles son las consecuencias de que las parecen? Es decir, que ha habido averías en las centrales. Bueno, pues que al paralizar parte de la producción a nivel nuclear, el precio que entraría en el mercado de esa producción no entra y eso puede todavía agravar más el que los precios más caros acaban entrando en la puja. Por tanto, todavía más sube el precio de la electricidad con esa coyuntura. Y ahora, el gobierno acaba de anunciar medidas meramente eso, coyunturales, parches sobre la marcha, el paralizar el IVA del 21% seis meses y que nos cobren el 10%, eso en factura para un usuario medio va a representar en torno a 6,75 euros. Es lo que bajaría la factura del usuario medio en España por la bajada del IVA al 10%, pero ya digo, solamente hasta final de año, cosa que no tiene ningún sentido. Es lamentable que el Partido Socialista, que es el que bloquea la posibilidad de que se amplíe la bajada del IVA, pues solo quiere que sea este año. El problema no se soluciona así, como tampoco eliminándole a las eléctricas, perdonándoles el impuesto a la generación. Mira que estamos recaudando más este año con el impuesto a la generación que pagan las eléctricas. Pueden ser 500 millones en todo el año, pues ¿por qué no se coge ese dinero, ese excedente y se destina a reducirnos los cargos regulados en la factura? Pero no, se le perdona a las eléctricas el impuesto, dicen que para que no nos lo repercutan a nosotros. Cuando vete tú a saber lo que van a acabar haciendo con los precios y si los van a inflar todavía más. Bueno, veremos qué ocurre, veremos en qué queda esa bajada del IVA. Consejo de Ministros, mañana va esto, va a quitar la mascarilla en exteriores, vamos a ver cómo se detalla. Pensando en el ciudadano, ahora mismo el recibo medio que se puede pagar en junio, ¿cuál es y cuál suele ser? El recibo medio de junio, bueno, suele ser, el año pasado estuvo en el entorno de los 60 euros. Eso no es lo habitual, fue un año especialmente barato. El año anterior pues se acercó más a los 70, pero desde luego los 90 casi euros que un usuario medio va a pagar este año no tiene nada que ver ni con lo normal, ni con lo habitual, ni lo hemos visto nunca en nuestra historia. A lo mejor si entra en vigor la bajada del IVA ya esta misma semana, la gente que empieza a recibir facturas a partir de dentro de unos días vería repercutido el 10 y le bajaría un poco, pero no sabemos realmente el plan del gobierno si implica que sería efecto inmediato al día siguiente de publicación en el BOE, en la bajada del IVA, o sería a partir de dentro de un mes. No lo tenemos todavía claro, porque es cierto que los ministerios que están trabajando en ese asunto a nosotros desde luego no nos han dado más nivel de información. Desde luego el que se esté planteando que con la subida de tarifas pues tiene que cambiar de ofertas y está pensando en irse con, no sé, con la compañía del señor Sánchez Galán, del imputado, hombre pues no, irse a Iberdrola, Endesa, Naturgy, a una gran compañía de mercado libre no es la mejor opción. Lo suyo es quedarnos con PVPC, con el precio semi-regulado, que no es que sea bueno, no es que sea barato, pero desde luego un dato que podemos corroborar ya en los últimos días es que las grandes eléctricas están aplicando subidas brutales en el precio de sus ofertas de mercado libre, con lo cual ahora deja de ser atractivo el mercado libre, que durante unos días sí pudo ser algo menos caro que el semi-regulado. Hemos detectado esta misma semana, el lunes, que ya había incrementos enormes en las tarifas de las grandes operadoras eléctricas.